¿Qué está pasando en este lugar de locos? En este mundo, nada es lo que parece. ¿Qué está pasando? Pues creo que vendrá yo creo de la situación de que todos hemos conocido y todos hemos visto Playmobil alguna vez, entonces todos conectamos directamente con esta nostalgia de ser chicos y es un poco como seguir el legado del jugar y de poder jugar con esto y de que tenga una especie de facilidad y que el juego, el acto de jugar es un efecto de unificarnos, nos trae más cerca a todos. Creo que de ahí nace, nace de esas ganas de contar esta parte de decir podemos arreglar muchos problemas, podemos acercarnos, reencontrarnos a través del juego. Tengo que encontrar a mi hermano. ¡Me siento diferente! ¡Tengo superfuerza! Increíble. ¿Cuál es tu nombre, guerrero? ¿Charlie? Creí que tu voz sería más profunda. ¿Le ayudas a encontrarlo? Alguien se lo llevó. Con mis contactos puedo encontrar a tu hermano sin problemas. Uno de ellos es el mejor agente secreto del mundo. Por aquí. Bueno, yo interpreto a este galante hombre que se llama Rex Dasher. Es un agente secreto que ayuda en la búsqueda de Charlie, que es el hermano pequeño de Mar, la protagonista. Él ayuda a ella a buscar a su hermano chico. Rex Dasher es un galán, es irresistible. Este, y de también muy buen corazón, pero pues bueno, la parte de galán no sé si funciona del todo a veces. Más bien, nunca le funciona. Y la idea es de que, bueno, tiene como este eco a agentes secretos ingleses que ya conocemos y hemos visto muchas veces en pantalla. En los últimos meses, muchos ciudadanos desaparecieron súbitamente. ¿Serán los que se llevaron a mi hermano? Estoy 100%. Casi seguro. Amigos de Tomatazos, les mando un saludo muy grande. Y también los invito a ver la película de Playmobil este 16 de agosto. Se estrena, vayan a verla. Yo voy a estar haciéndole la voz a este señorito aquí que está aquí que se llama Rex Dasher. Nos vemos por ahí en todos los cines. Besito. Gracias.